Un proyecto de producción y comercialización presentaría en julio la Unión de Productores y Actividades Varia Zupia ante el Instituto de Desarrollo Rural. Se trata de una iniciativa que contemplaría unos 1.200 millones de colones, con los cuales se podrían financiar diversos proyectos de los productores de granos para sacar adelante al sector. La intención es que sea incluido en el presupuesto el 2017 y de esta manera se puedan brindar créditos a los productores y organizaciones con tasas bajas. Que realmente contempla toda la parte, desde siembra, financiamiento. El proyecto en sí es financiado por el INDER, o sea, es puramente, contempla toda la parte, desde siembra, industrialización y mercadeo del proyecto. Hoy ya queremos verlo realmente para ver si todos llegamos a la conclusión que es el proyecto que tenemos que impulsar, que va a venir a dar ese cambio que realmente requiere la zona y el sector. Este proyecto es analizado por la Comisión Especial que existe entre los cantones de Buenos Aires de Punta Arenas y Pérez Celedón, para darles apoyo a los agricultores. Precisamente este jueves se llevó a cabo la segunda reunión en las instalaciones de la OPIAP en San Isidro del General. Creemos que esa es una alternativa, sin obviar que de aquí viene mucho la parte política. Nosotros creemos hoy que desde acá tenemos que empezar a sentar a las autoridades, en este caso el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y quizás en muy futuro los tendríamos para acá los ministros. Y también queremos, porque aquí es ir avanzando, tener hasta muy pronto, hasta el Presidente de la República asumiendo compromisos con esta zona. La propuesta es vista positivamente por los productores. Ahorita se está planteando casi los mismos rubros, contemplando algunos otros que no estaban en ese entonces. Para planteárselo sobre todo sería al INDER y buscando abarcar o dar un impacto más fuerte en toda la región. Estaríamos hablando de las organizaciones, bueno, de tanto de Buenos Aires como las de Pérez. Y consideramos que si esto se logra, nos fortalecería mucho en la actividad de Granos Básicos para tratar de solucionar problemas. Esperando que a través de ellos el gobierno nos escuche un poco más, porque hasta el momento sí nos han escuchado, pero como que no se ha sentido de lleno la ayuda que nosotros necesitamos. Entonces, esa es una, las expectativas de esta reunión de hoy es terminar o empezar un proceso que nos vaya llevando hacia un valor agregado del fijol y del maíz, que es la problemática que tenemos. A la cita asistieron los integrantes de las comisiones de agropecuarios de ambos consejos municipales, los presidentes de las asociaciones de productores y los dos alcaldes, Jeffrey Montoya y José Rojas. Hemos habilitado las comisiones agropecuarias en los consejos municipales respectivos y que eso es sumamente importante. En el caso de la comisión de agropecuarios acá de la municipalidad de Pérez de León, don Jaime Rojas quien la coordina, junto con ella Virginia Varela y junto con don Freddy Arias, el síndico de Pejiballe. Y por supuesto que todo el apoyo y todo el acompañamiento que se ha dado. El grupo se continuará reuniendo con el fin de buscar soluciones definitivas a los problemas que enfrentan en la comercialización de granos como maíz y frijol.